El Espíritu Santo La Patrona del Pueblo de las Tablas es Santa Librada, conocida popularmente como La Muñona. La Patrona del Pueblo de las Tablas es Santa Librada, conocida popularmente como La Muñona. La Patrona del Pueblo de las Tablas que se extienden a lo alto, con nubes formando halos en sus cumbres y bosques cubriendo sus colinas. La temperatura es fría y el aire es fresco. Es un lugar fantástico para estar al aire libre y disfrutar los climas montañosos de Panamá. Seguimos callejeando, seguimos recorriendo Panamá, en esta ocasión en Ciudad Capital, específicamente en Alta Plaza Mall. Esta plaza está ubicada en una zona de desarrollo de la capital Panamá. Su compleja mezcla de tiendas está integrada por reconocidas marcas de prestigio nacional e internacional, con lo mejor de la moda, la gastronomía y el entretenimiento. Saludos mis socios, en otra aventura más seguimos recorriendo Chiriquí, en esta ocasión nos encontramos desde Playa La Barqueta. ¡Suscríbete al canal! Así es mis socios, hemos llegado al final de otra aventura más, al final de otro video más. Recuerda que siempre andamos callejeando, en donde siempre tú eres el protagonista. Nos vemos en la próxima, chao pescaut. Socio, si llegaste hasta este punto del video, queremos darte las gracias e invitarte a suscribirte. Y de qué mejor manera que regalándote un chiste ajeno. El entierro, un bruja mano, para saber quién va a ser próximo muerto mano. Y llevaron bruja hoy, esta mañanita mano, al cementerio y pusieron bruja que dijera que ni morir primero mano. Y sale bruja y dice que el primero que saliera del cementerio era el primero que iba a morir mano. ¡Hue puta! Hemos pasado aquí todo el día. Hemos pedido pizza, refresco, cafecito, hay gente jugando dominó, ajedrez, damas. Nadie ha salido mano. Ni siquiera el hijo de puta, bruja tío, capaz de irse mano. Para no morir, hijo de puta, que estamos en el cementerio todavía mano.